Largó el Gran Premio Internacional, Dardo Rocha rápidamente asume la vanguardia por el lado interior de la pista del 5 Arrayán. Saca dos cuerpos de ventaja sobre el número 8, Adyacente. Abrió a Stalos, lo hace el 4, Secret Boy. Abierto el 10, Montesiluestre. Más abierto el 11, Boot Dandy. Abierto lo hace el número 13, New Orleans. Los competidores van a pasar por primera vez frente al disco, siempre el 5 Arrayán, marcando el camino, dos cuerpos en la ventaja sobre el número 8, Adyacente. En la tercera ubicación lo hace el 10, Montesiluestre. Abierto el 11, Boot Dandy. Más abierto el 13, New Orleans. Abrió a Stalos, lo hace el número 7. Enfrenta del poste marcatorio de los 1.800 metros, siempre el 5 Arrayán, dos cuerpos en la ventaja sobre el número 8, Adyacente. Abrió a Stalos, lo hace el número 4, Secret Boy. Abierto, gana posiciones el competidor número 12, Muktan. Enfrenta del poste marcatorio de los 1.600 metros, no hay variantes. El 5 Arrayán, cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, Adyacente. En la tercera ubicación lo hace el número 7, Tamerlan. Los competidores ingresaron a la recta opuesta, el 5 Arrayán, cuerpo de ventaja sobre el número 8, Adyacente. A un cuerpo por el lado exterior de la pista lo hace el número 13, New Orleans. Abrió a Stalos, el 7, Tamerlan. Entre ambos el 10, Montesiluestre. En la sexta ubicación lo hace el número 4, Secret Boy. Enfrenta en el poste que demarca los 1.100 metros, no hay variantes. El 5 Arrayán, cuerpo de ventaja sobre el número 8, Adyacente. A cuerpo y medio lo hace el 7, Tamerlan. Al pescuezo abierto el 10, Montesiluestre. Más abierto el 13, New Orleans. A un cuerpo queda el número 11, But Dandy. Abierto el 12, Muktan. A cuatro cuerpos lo hace el número 2, Oscar Zesper. Enfrenta la demarcación de los 700 metros. Ahora el 8, Adyacente. Pasa a comandar la carrera con un cuerpo de ventaja sobre el número 13, New Orleans. Que va en busca de puntero. En la tercera ubicación se mantiene el 7, Tamerlan. Abierto lo hace el número 12, Muktan. Gana terreno por el lado exterior de la pista. El competidor número 10, Montesiluestre. Los competidores se aprestan a abandonar el CODI. Van a hacer su ingreso en la recta final. Últimos 400 metros del Gran Premio. El 8, Adyacente. Cuerpo de ventaja sobre el 13, New Orleans. Que rápidamente va a buscar del puntero. Abrió a las tablas. Lo hace el número 5, Arrayal. Más atrás el 10, Montesiluestre. Y el 12, Tamerlan. Enfrenta la poste de marcatoria de los 200 metros. El 8, Adyacente. Cuerpo de ventaja sobre el 13, New Orleans. Que rápidamente va a buscar del puntero. Abrió a las tablas. El 5, Arrayal. 100 metros finales. El 8, Adyacente. Con ventaja sobre el 5, Arrayal. Pocos metros para el disco. El 8, Adyacente. Con ventaja sobre el 5, Arrayal. El 13, New Orleans. Y cruzaron el disco.